¿Quieres invertir en bonos? Bueno, con estos 12 ETFs lo vas a poder hacer. Bueno, el primer ETF es el BND. Este ETF tiene como objetivo diversificar en todos los mercados de bonos de Estados Unidos. Este ETF contiene bonos del Estado del Gobierno de Estados Unidos, también contiene bonos corporativos, bonos municipales y bonos respaldados por hipotecas y como puedes ver, tiene una muy buena proyección hacia el alza, por lo menos a los 72.19, por debajo de 67.84, probable caída a 66.96. El siguiente ETF es el ILTV. Este ETF pues proporciona exposición a los bonos del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento a 10 y a 20 años. Como puedes ver, bueno, el precio de este ETF, 46.90, tiene proyección alcista, por lo menos por encima de los 47.88, cuidado, por debajo de los 44.55, probable caída a 42.86. Tiene buena proyección este ETF. Ah, y me olvidé comentarlo, uno de estos ETFs paga dividendos. El BND paga aproximadamente un dividendo del 3%. ¿Cuál de estos dos ETFs te gustaría invertir? Te leo en los comentarios.